Las diligencias policiales dieron resultados positivos luego de comprobar que una pareja vendía computadores a bajo costo y hacía contacto con reducidores para comercializarlos en diversos puntos de la ciudad de Osorno. Es así como efectivo de la sección de investigación policial CIP de Carabineros en Raúl logró recuperar parte del millonario robo que el pasado jueves 10 de mayo sujetos perpetraron en la escuela José Ignacio Centeno en Osorno. A su vez, Carabineros de la CIP de Raúl logró la detención de una pareja, quienes en su domicilio mantenían gran parte de los equipos robados desde dicho establecimiento educacional. Se informó que eventuales compradores tomaron contacto telefónico con uno de los detenidos para adquirir otros equipos, porque se procedió a coordinar una venta, lo que permitió a Carabineros detener a los dos receptores de estos equipos y con ello recuperar otros notebook. Las diligencias policiales permitirían dar con el paradero de otros sujetos implicados en los robos de computadores a establecimientos educacionales de Osorno y se espera recuperar más especias. Los detenidos, un joven de 18 años y una mujer de 30, quedaron a disposición del Ministerio Público de Osorno este jueves, acusados de robo y receptación de especias.